Si tu gata se pone plástico, le falta ese toque fantástico Partiendo demasiado drástico, no te pongas de lo dramático Te veo siempre tan clásico, aquí dejamos lo básico Estamos demasiado locos arrebatados en el piloto automático Le gusto yo, le gusta la sativa, cara pa' abajo, el booty pa' arriba No estoy soltera, pero se me olvida, me voy pa'l party, la máquina activa Sabes que por el frente hoy estoy bien preparada Salgo con mis amigas, no me pueden parar en la nota Siempre ando bien con mina, esta noche es pa' darle y ponerse a loca Con la luz apagada, toma, dale que no se ve nadie Soy una diablo, una mal pensar, una loba yo lo voy a cazar Estamos guiados y estamos activos, combinados con lo que escribo Se ven las pelas brillantes, F pa' todos los envidiosos La re buena pa' los míos que siempre andan elegantes Si tu gata se pone plástico, F Le falta ese toque fantástico, F Partiendo demasiado drástico, no te pongas melo dramático, F Le gusto yo, le gusta la sativa, cara pa' abajo, el booty pa' arriba No estoy soltera, pero se me olvida, me voy pa'l party, la máquina activa No estoy soltera, pero se me olvida, cara pa' abajo y el booty pa' arriba